Comunitarios Tequénimo, Genimillo y Colón denunciaron la situación que viven ante el deterioro del puente que comunica esas localidades. A esta problemática se agrega el mal estado de sus calles. Cuando llueve aseguran es imposible desplazarse por lo peligroso del trayecto al atravesar el río, por lo que hacen un llamado a las autoridades para que busquen solución a sus reclamos. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino. ¡Gracias!